Hola, hola que tal queridos amigos, un nuevo video, un nuevo video, ahorita voy a grabarles a las bebés, van a hacer un poco de, van a salir acá al partecito de aquí al lado de la casa a jugar un ratito las dos, así que les voy a hacer un videito, para que las vean como comparten entre ellas, ya salita la Juanita, la Anita ya se están llenando, así que vamos, vamos, acompáñenme por favor. Antes de que llueva van a ir un ratito a jugar, van a estar aquí con el, con el jack también. Miren, miren mi orquídea amigos, miren que linda que está, ella siempre floreciendo, no, aquí está la matecita, casi se me murió, pero volvió, tengo algunas suculentas. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Van a sacar, les voy a indicar, amigos, que aquí tenemos, es un árbol de durazos, que barbaridad, es increíble ver cómo florece todos los días, siempre tiene frutos, miren. Y son tan dulces, pero tan dulces, ahí ya se han comido los mil, son muy ricos, siempre están florecidos, es hermoso este arbolito aquí, allá hay un vecinito, si lo ven, es un gatito negrito, desde aquí del conjunto de la casa. Es que ya hicieron el césped ayer. Pero ya mismo llueve, verán, verás al perro que no vayan a patear, a patearlo. Un ratito. ¿Dónde está? Pero miren, amigos, pirulais del pantaloncito. A él le gusta escaparse acá atrás a comer hierba y ahorita no hay hierba. por él fuera saliera también aquí a estar. Él es educado. Él sale y por las mismas él está corriendo. Él es educado. ¿Qué están jugando? Bueno, chao, diga. Bueno, chao, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chicos. ¿Qué tal, amigos? Ya nos estamos acabando, pero un canazo lleno de frutos. Y estos son uvas. Miren este modelo de uvas. De todas las uvas nos han dado. Y de la, de esta morada también. Durazno, tomate, la piña. Este es del babaco. Este está ya casi vacío, ¿no? Porque en el desayuno y todo le regalaron a mi hermano. Y ahora miren este otro que está todavía lleno, lleno de mandarinas, kiwis, tiene limones. Estas son, eh, naranjas son estas. Y tengo guardado naranja también que le, que trajo mi hermano. Miren todo. El guineo que no nos falta, gracias a Dios. Siempre está mi hermano. La fruta sobreabunda aquí. También, también, también esta la habían dado. Una rosquilla. De hecho, habían mandado hacer, muy rico, muy rico, ese pancito. Muy sabroso. Así que, amigos, miren. Tremendos mandarinotes. Así que estamos, come y come fruta. Y, si ven que está limpio mi meca. Estos me trajo mi hermano de allá, de, de, de los, de las de Europa. Estos, estos individuales. Estos, este me trajo de allá, no sé de qué país, de Italia, no sé. Y, la Juanita ya va a almorzar. Hice una sopita de fideo, nada más. Y en ese rinconcito está nuestro querido viejito. Muy bien representada la casa. Miren, tengo aquí tapado, porque joven, joven viejito se tapa. Pasando a quererse orinar en la parte de allá y no vale. Y aquí está mi viejito. Está bien dormidito. Ya está viejito mi abuelito. Miren. Cuando ya le da hambre, viene. Así está la mesa. A full de frutas, de flores. Y ven lo bonito del, del, las frutas, la canasta. En los otros países, no sé, latinos, también se los hagan así. Pero estos son canastos hechos de aquí. Y son muy bonitos. Entonces, las dos canastitas, ahí vinieron las frutas. Y tienen doble servicio, porque ya después yo voy a usar para poner ahí las frutas o las verduras. Ya lo lograste. Ya lo lograste. Si supieran que toda la casa se me llenó de humo. Han estado con este aparatito, o sea, adentro, para afuera, hasta que se quedaron afuera. Solo la Alejandra me preocupó. Ahora no se pasa nada, Alejandra. Es que ya estás bien. Y al culito ni lo veo. Ni lo veo. El humo lo tapa al culito. Y al culito ni lo veo. No, no, no. El humo lo tapa al culito. El humo lo tapa al culito. El humo lo tapa al culito. Ya lo veo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!